Esta huella de tu barri me lo llevo a todo, no quiero muelas ni labios que me entendió De tu es pa' hoy, de tu es pa' hoy Esta noche acelerada como pa' darte una vela Ay si, ven dame la vela Que tu quieres que te dé un empujoncito hasta la nube Ay dale, súbeme, súbeme Esta noche acelerada como pa' darte una vela Ajá, ven dame la vela Que tu quieres que te dé un empujoncito hasta la nube Ay súbeme, súbeme, súbeme Continuamos con esta entrega de Noche de Luz Él en el año 2006 fue el artista revelación en los hoy premios Soberano Uno de sus más arrolladores éxito fue el tema Cola de Motora Con el que logró llegar a los primeros lugares y conseguir uno de sus más sonados éxitos Continuamos en NBL con Don Miguelo Se sienta Cambia la forma de ser, de ver la vida, la fama Sí Sí, ayuda, contribuye Y contribuye en las dos formas Contribuye pa' destruir y pa' construir Porque aparecen gente de tu doctor que en vez de sumarte lo que te restan Y aparecen gente que pa' ayudarte Que tú dices, pero por qué yo no conocí a esta persona cuando yo inicié Entonces cambia, la fama ayuda a cambiar a la persona en diferentes formas, en dos formas Iniciando esta conversación contigo, decía que tu carrera en cierta medida ha estado marcada por controversias ¿Así lo has sentido en tu caso? ¿Ha sido fortuito algunos de los escándalos en los que te has visto involucrado? ¿O es parte de tu carrera o de alguna estrategia de negocio? No, eso es parte de la vida No en realidad de una carrera Porque yo no creo que una gente tenga que ser Estar metido en controversia pa' poder sonar ¿Tú entiendes? ¿Ha sido fortuito eso? No, tampoco Porque no me suma ¿Tú entiendes? Pero eso lo deja ver a la gente que están mirando este programa ahora mismo Que el yo soy artista, yo soy artista en la tarima En el escenario, automáticamente vas a ir y soy una persona igualita como ellos De carne y hueso que come y que siente y padece Que ríe y que llora Hablabas en el bloque anterior del tema de tu niño Que entiendes que lo corriges de forma correcta A través de llamarlo a capítulo De conversar con él No a través de los golpes Sin embargo te ha visto involucrado en escándalos Donde una expareja te demandó precisamente por violento Por violencia, algo así Sí Eres violento Te tomó ella en tu sana bondad Lo hizo por maldad Por venganza ¿Por qué pasó eso? Mira Cada persona Lo dije ahorita en una entrevista Cada persona tiene un montrico por dentro Y tú aguantas cosas hasta un momento Y yo no quisiera que esa parte volviera a repetirse Y yo creo que no se va a volver a repetir jamás ni nunca Porque nunca he sido un tipo violento Nunca me ha gustado esa parte Pero Esa parte que pasó No fue Porque yo la busqué No fui yo que insisté a eso Ni nada por el estilo Pero si lo reconoces que pasó Sí, reconozco que pasó Porque Delante de un juez Dije ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Pero ella también sabe que fue Ella quien comenzó ¿Se entiende? Entonces Cuando yo nací Mi abuelo y mi abuela me dijeron Que tú vengas aquí ¿Verdad? Llorando Porque alguien te dio Pero tú no te puedes quedar dado Con esto no quiero decir Que Si te agrede una mujer Tú como hombre agredas Pero creo Que una mujer tampoco debe agreder a un hombre De hecho Con esta nueva Forma Que se ha tomado en República Dominicana De Eso es un mensaje Que se hizo conmigo Porque como uno tiene muchos seguidores Jóvenes Para que ellos sepan que no se debe De hecho No se debe ¿Te arrepientes? Sí Me arrepiento de No dejar esa relación ¿Tiene contacto esa persona contigo todavía en la actualidad? No Porque yo soy de la persona que Yo no me olvido de nada Entonces como yo no me olvido de nada Entonces prefiero Tener Las personas que me hacen daño a un lado Y las personas que me hacen bien a un lado Trabajaste tú Por ejemplo En tus emociones En tu yo interior Esa parte Para que no se vuelva a repetir Con nadie No No Que nunca se ha repetido Ella lo sabe muy bien Ella lo sabe muy bien Y ella lo sabe muy bien Que una vez Yo le dije a esa persona Tú sabes qué Si tú y yo nos dejamos Eso fue un día camino A San Francisco Eso fue Te puedo decir Como dos mil días por ahí O dos mil nueve Dos mil nueve Dos mil diez Pero tú sabes qué Que si tú y yo nos dejamos un día Tú me vas a llevar a la policía Yo un día voy a caer preso Porque el mismo día que nos Terminemos Tú te vas a poner Rebelde Y dijo que no No Yo no soy esa mujer así Justamente El día que nos dejamos Ese me murió el pasame ¿Qué lección te dejó eso? Porque me imagino que De todos los momentos difíciles Has sacado un saldo Uno aprende Sí No Uno aprende Uno aprende Tú sabes que Las relaciones son como una lotería Tú juegas Un día te sacas Me tocó esa situación con eso Pero todas las relaciones Que yo había tenido Antes Y después de eso Te pueden hablar Yo no soy una gente Tú tienes fama de ser muy galante No Entre las féminas No No sé Eso se rumora y se dice por ahí No Yo soy tranquilo Es decir galante Que eres caballeroso Que eres espléndido Exacto Lo que pasa es que las mujeres Se tratan bien Las mujeres no se pueden estar maltratando Y si a una mujer le gusta Que las maltraten Entonces Es mejor dejar eso Ahora Puchándola Como un Nintendo Nintendo ¿Cómo puedes por ejemplo manejar el tema de la fama? Que evidentemente Es atractiva para muchas féminas De que eres Don Miguelo De que estás expuesto Sí ¿Cómo lo manejas? No eso es fácil Porque es que Es que como te digo Para yo salir con mujeres Tiene que ser Fuera de la tarima Porque cuando yo estoy cantando Automáticamente Pero claro Que tiene que ser fuera de la tarima No Pero te quiero decir Porque hay gente Que cuando están cantando Ya están mirando Y saben cuál es La que va a mandar el número Para que venga Para que nos vemos Después detrás del camerino Entonces yo no tengo La capacidad Como yo Yo cantar Y en cada show Hacer algo diferente Y también está pendiente A mujeres Me dicen que tus canciones Retratan tus vivencias Y tú lo has dicho En algunas oportunidades Y que esta canción Que está muy pegada Que ¿Cómo es que se llama? Como yo le doy Ok También es una vivencia ¿Realmente te pasó eso? Sí Muchas de las cosas Que están ahí Han pasado Me han pasado ¿Y tú eres tan bueno así? ¿Cómo dice la canción? Quizá mejor ¿O tú no estás llantando En esa canción? Quizá mejor Porque hay cosas Que ahí no se pueden Percibir O no se pudieron poner O no se pueden hacer Cuando le pasa eso A un hombre Que no pasa De ese plano físico Quizás queriendo Que trascienda Al amor A tener una relación Donde te valoren En otro plano ¿Se frustran ustedes? ¿O el ego Del macho Está por encima Del amor? No Nunca ego Ni nada de esa vaina Uno simplemente Déjame dejarlo hasta ahí Para yo no Habla Estamos en una conversación Entre amigos Este sí sabe De eso ¿A quién se están riendo Los caballos? No, no A mí nunca A mí nunca Me ha frustrado Nada de eso Yo siempre Hago lo correcto Siempre me toca Lo correcto Yo no te estoy hablando De nada incorrecto Te estoy hablando De la canción No, tú estás diciendo Que si uno Lu, yo sé muchísimo No me metas Para los hornos Que yo sé nadar Oye, boca arriba O boca abajo Como sea ¿Y ella sabe Que es a ella Esa canción O que fue por una vivencia Con esa persona Específicamente? Tú sabes que Nada más no es una sola persona Que te involucra En esa canción Ah, porque son todas Las que te lo dicen No, no es todas En esa canción Hay diferentes cosas Que se dice Que, mira De hecho Lo último de la canción Eso Eso fue a otra persona Que le tocó Que me dijo Que 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 su esposo Estaba jugando Candy Crush Yo no hago Relaciones Ni me relaciono Con mujeres casadas Porque Tú sabes Que hay que evitar Los problemas Pero Ella es bastante amiga mía Y me dice Digo Me dice Mira, mira, mira Este hombre Jogando Candy Crush Pero habla con él Y yo le digo Oye, ahora Pues si hombre Lo que va a decir Que yo te estoy enamorando Porque si yo le pongo A decirle a él Que te atienda Pues entonces ¿Qué va a pensar él? Y que yo Tú entiendes Entonces Eso también lo puse En la canción Cada parte de la canción Ahí hay muchas situaciones Diferentes De mucha gente Que Que Está bien ahí Ay, 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 ay Él quiere hablar Pero tampoco quiere meterse al medio Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a una pausa Cuando regresemos Te voy a hacer algunas Preguntitas calientes Y por supuesto Vamos a interpretar Esa canción tan esperada Para que el público La pueda ahora desmenuzar Claro, perfecto Eso es Luego de la pausa Continuamos Con Don Miguel Casi siempre me llama A las 3 de la mañana Dice que soy su pana ¿Por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Dile Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Quien vive tu vida Eres tú Por eso creamos El Plan Prepago Tú El plan que armas Y modificas Como tú quieras Porque además de tener Tarifa única Y un número mega favorito Con cada recarga Puedes cambiar O agregar Un beneficio Plan Prepago Viva Tú eres quien sabe Viva Estamos de tu lado La diversión en familia Está en Screamland El parque de atracciones Bajo techo Más grande y moderno Del Caribe Te espera en el cuarto nivel De Agoramol Vive emociones al extremo Y celebra en grande Tus eventos En un solo lugar Screamland La revista Aldava Tiene para esta temporada Una edición especial Coleccionable Dedicada al mundo De la gastronomía Aldava Gourmet Que cuenta con una variedad De deliciosas recetas Soluciones E informaciones novedosas Y muy útiles En cada hogar Suscríbete a la revista Aldava La revista de diseño Decoración Recetas Y soluciones Para tu hogar El estilo de vida Y el buen vivir de Miami Ahora más que nunca Puede ser suyo En Best International Reality Le ofrecemos Las mejores oportunidades Del mercado Le brindamos servicio Profesional y personalizado Y le ayudamos Con todo el proceso De compra y financiamiento De su nueva inversión Así como también Con la venta Y alquiler De propiedades en Miami Sin lugar a dudas Ahora es el mejor momento Para diversificar Y comprar una primera O segunda residencia En Miami O el sur de la Florida Es tiempo de vivir Es tiempo de invertir En Miami Y será un placer Servirle Quien vive tu vida Eres tú Por eso creamos El plan prepago tú El plan que armas Y modificas Como tú quieras Porque además De tener tarifa única Y un número mega favorito Con cada recarga Puedes cambiar O agregar Un beneficio Plan prepago viva Tú eres quien sabe Viva Estamos de tu lado Continuamos con esta entrega De Noche de Luz Y Don Miguelo ¿Tú sabes que otra De las cosas Que te caracterizan Y de las que se habla Muchísimo Es de que Te acusan de publicar Fotos escandalosas En las redes sociales ¿Por qué? No soy yo ¿Y quién es? No me digas Que te hackearon la cuenta No, las mujeres Explícame Es que no Es que en mi Instagram Lo que hay Tú también entres a mi Instagram Yo le exhorto A todo el mundo que entre Se llama Don Miguelo Real Ahí está en pantalla Exactamente Y en Twitter Tú te vas a dar cuenta De ahí Que yo lo que subo Es una foto De un concierto Comiendo En mi casa En el estudio ¿Y quién suben las escandalosas? Las mujeres Que ellas se las tiran Ay tú ¿Y tú? Las que tuiteas Pero No, yo no Porque si ellas las suben Yo no Pero que si yo me tiro Una foto contigo De tu celular Y tú la subes Yo no tengo problema Con eso ¿Pero con ropa sin ropa? No, yo no sé No, no Yo no me tiro ropa Yo no me tiro fotos sin ropa ¿Y por qué te acusan tanto De las fotos escandalosas? Las mujeres Que son así A veces Se ponen media Y como dicen En el argot popular Un número que gusta Un billetero que insiste Tú te dejas seducir No, lo que pasa Es que es la carne Del hombre débil La mujer es muy fuerte Mira ¿Qué pasó Que este año No te nominaron Para premios soberanos? ¿Tiene que ver Con el tema De los escándalos? ¿Por qué? Porque evidentemente Con canciones pegadas Y demás Lo que pasa Fue que ellos Los escándalos Fueron en el 2012 Ya en el 2013 Yo no salía nominado Ya en el 2013 No salgo nominado Porque 2013 No fue mi mejor año A nivel de pegada Comenzó a pegarse A final de año Del 2013 Y tú sabes que Oye, mi primera vez Que tú no tienes A ser tan honesto En ese plano Claro Porque tú sabes Que no nos vamos A engañar Y entre bomberos No nos vamos A pisar la manguera Yo no voy a venir Aquí a discutir A pelear ¿Por qué no me nominaron Por eso? No ¿Estás consciente Que no fue tu mejor año? No, no No fue mi mejor año Yo sí sé que hay Hay mucha gente Que se merece Están ahí Y están ahí Lo que nominaron En el renglón De tus colegas De categoría urbana Sí, sí, sí Ellos también ¿Cuál es tu preferido? Es que hay amigos míos Está ilegal Pero no importa Pero evidentemente Uno tiene Fuera de los afeitos Favoritos Favoritos para ganar Favoritos para ganar Vaquero Ese es tu preferido No tiene que ver Con que sea Eso no tiene que ver Con preferido Ok Favorito para ganar Ahí está Selección de Don Miguel Yo tengo algunas Preguntitas Picantes Sí Y lo primero ¿Tú estás comprometido? ¿En qué puntería Para el trago? Santo ¿Eh? No, no Todavía no Pero estás en pareja No Estaba conociendo Una persona Pero no funcionó ¿Con quién pasaste El día de San Valentín? Lo pasé Cantando En una discoteca ¿Solito? Pobrecito ¿Con luz o sin luz? ¿García? No Ah Sin luz No O puede Ser Medio gris La vaina ¿Tenue? Sí ¿Rubias o morenas? Es que no sé Porque cada una Tiene un sentido diferente No discrimines No Para nada ¿Soltero O comprometido? Soltero ¿Te gusta Enamorar O que te enamoren? Enamorar Porque Porque si yo la enamoro Como que Me gusta que la mujer Se sienta un chismapribón Y más interesada Y más interesante Porque si ella me enamora Como que entonces Como que Ya Yo siento como que eso Para un rato Y yo miro un chismapalle de la curva ¿Cuál es la parte preferida de tu cuerpo? No tengo ninguna Es un tipo feo Yo no veo nada ¿Cómo te ves y dices Esto me gusta? La garganta me gusta De eso vives Exacto Y precisamente Con tu garganta Con tu canción Vamos a despedir esta entrevista Dándote las gracias Por compartir Este momento Con nosotros Y sobre todo Por permitirnos conocer un poquito más Gracias No, gracias a ti mi amor Por darme la oportunidad Y que todo el mundo Vea una entrevista Muy interesante ¿Le puedo mandar un mensaje A la otra gente Que hace en televisión? Claro que sí Por favor Cuando ustedes inviten A un artista Empápense Hagan una entrevista Así tan interesante Como Como Lugarcia la hizo No es Diciendo que los otros La hacen mal Pero Hay pocas personas Aquí en el país Que me hayan hecho Una entrevista Tan interesante Y tan detallada Gracias Te agradezco Que hayas tenido la apertura Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la oportunidad Mi amor Dime como que se llama la canción Como yo le doy Don Miguelo Nosotros nos reencontramos El próximo sábado En otra entrega Del programa De las exclusivas Me despido Con su música A su ritmo Al ritmo De Don Miguelo Como yo le doy Como yo le doy Yo tampoco Pero le gusta Como yo le doy Mucha molida En sus labios Sexy Yo la pongo A volar Cuando yo le doy Besos Pero no está Enamorada De mí Ella solamente Quiere pasar Un momento lunático Ella no está Enamorada De mí Dile No no Pero le gusta Como yo le doy Por eso ella Llama Don Miguelo Yo la pongo Yo la pongo A volar Cuando yo le doy Besos No está No está Enamorada De mí No no Oye el sistema Cómo ella lo hace Casi siempre me llama A las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho esto Muchas posiciones En la escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos En la bañera Y me la comí Embarrada en Nutella Son requisitos Que otros no han usado Y ella solo dice Wow Lo que yo hago Nunca se ha inventado Porque ni el camasotra Se lo ha inventado Oye Cara es pecado Ella no está Enamorada De mí Pero me quiere Ver cerca Pero le gusta Como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada De mí Ella no está enamorada De mí Pero le gusta Como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada De mí Tú me rimó O lo dices tú O lo digo yo ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo ¿Quién te besa mejor que yo? Porque tú estás clara Que yo soy el mejor en todo ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú estás clara Mamacita Que yo soy el mejor Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Quién te toca mejor que yo? Yo le quito las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana ¿Quién te toca mejor que yo? Yo le quito las ganas Ella no está enamorada de mí Resetando mi nombre Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Nosotros sabemos hacerle un dos tres cuatro Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Es que ella no borra mi nombre Es su memoria Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Y ni que no me quiere Pero no está enamorada de mí Pero piensa tanto en mí No, no, no Ay, hombre Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy con touch Ha, 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 ha Ha, 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 ha